Bueno, hemos venido a dar una vuelta a Monich. Bueno, y estamos aquí, es la entrada. De aquí se va para allá. Estamos en Carstor para entrar a todo el centro antiguo. ¿Y qué vamos a ver por aquí? Bueno, vamos a comer, luego nos iremos a tomar unas cañas que dicen por aquí que son pequeñas. Vamos a comer un buen todillo. Un buen todillo. Bueno, las cañas sabemos todos que son mías todas. Bueno, vamos a dar una vuelta por aquí. Pues ahora estamos en Marienplatz. Bueno, pues digamos que aquí es el sitio donde cuelgan las banderas. Estamos en búsqueda del sitio de comer, así de camino. Porque Pablo tiene mucha hambre. Sí. Y nos va a comer todas las salchichas. Bueno, está aquí Álvaro, bueno, está más bien Miguel intentando seleccionar un coche. Le va a hacer un puente al estilo leganés. Hemos descartado volver en avión. Hemos salido a cenar de comer del Opera House. Opera House. Y nos hemos puesto, hemos tomado el codillo. Álvaro se ha comido unas salchichas increíblemente grandes. Yo me he tomado una cerveza de un litro, lo que viene siendo una caña aquí, más o menos. Y el original, ¿eh? Era un tercio, era un tercio. El original, no se hace tan imitaciones. Se come ahí y no se come mal. Se come bien. Es un poco, se te sienta alguien que no conoces al lado y te pone el codo así, ¿sabes? Pero bien. A ver, ¿dónde ha estado Miguel? Tú que eres el experto en este viaje. Estamos en los Englishes Garten. Englishes Garten. Y lo que viene siendo por otro lado, jardines ingleses. Estamos en los jardines ingleses. Atrás tenemos una esplanada que... ¿A mí me recuerda a Hyde Park de Londres? Estamos en la Pokeparada de... Sí, sí, reíros, pero aquí el señor está jugando a Pokémon. No tiene otra cosa que hacer que venir aquí a Múnich a jugar a Pokémon. Y estamos dando por aquí una vuelta. Ojo, ya vamos a la hotel a descansar. Sí, sí, que hay que bajar el codillo. ¿Dónde estamos, Álvaro? ¿Qué es esto? ¿Qué coños, eh? Esto le ha salido un parking, como puedes comprobar. Estás indocumentado, eh, tío. Mira, mira, ahí sale un coche, ahí sale un coche. Dos caballos. Sedúceme. ¿En serio, tío? ¿Qué mierda? ¿Dónde estamos hoy, segundo día por Múnich? Ya estamos en el campo de concentración de Dachau, aquí haciendo una visitilla al que haya. He conocido hoy a Clara y nos lo va a explicar muy bien. Hola. Eso sabe todo. Nos alejaba que ayer era... Sí, sí. Sí, sí. Clara, ¿dónde estamos? Hola, en Múnich. No, pero ¿qué vamos a ver ahora? La Torre de Petra. Vamos a subir a la Torre de San Pedro, que dice Clara que hay unas buenas pistas, ¿cierto? Cierda. Cierda a las seis y media, son las seis, no sabemos si vamos a pasar. Parece que sí, pero no lo sé. ¿Tú qué opinas? Vas a poder hacer media hora de fotos tranquilamente. Bueno, el tercer día en Múnich, hemos venido aquí a ver cosas de BMW, que Miguel está muy caliente con estas cosas. No le cabe el rabo entre las piernas. Y bueno, vamos a ver el museo y luego lo de Mundo BMW, que era... ¿Lo de Mundo BMW era lo de los fototipos? ¿El último fototipos fue al revés? No, eso era una feria que había más coches, no solamente de BMW. Era como un IFEMA, pero aquí, del automóvil. Y aquí tienen pues oficinas, fábricas, museos. Y vamos a ver un poco de cochazos. Bueno, después de... Mil horas en el museo del BMW y en el otro de BMW, que nació en este tío hasta el rabo de coche. Que he disfrutado con un niño pequeño. Vamos a ver Olimpia Park, que bueno, hay estadios y cosas así. Dicen que está chulo, podemos subir a una torre. Y con suerte comer algo, porque tengo un hambre, me muero y me voy a comer a DJ. ¡Otra puta foto! Le hemos hecho como 300 fotos y siempre quiere más, es horrible, pero bueno, en fin. Bueno, hemos subido al Olympia Tour, que está en el Olympia Park, que es una torre donde vas a ver toda la ciudad, a no ser que te pase esto. No sé si se va a parecer ahora, pero está todo... No sé, claro. Está bebiendo un huevo de niebla y no se ve absolutamente nada. Puedes ver la ciudad alrededor, a no ser que subas un día como hemos subido nosotros. Encima no es barato, son 7 euros por cabeza. ¿Sabes que somos el peor día del puto año? Por no ver nada, básicamente. Así que si venís y llueve, no subáis, porque vais a perder el dinero y ya está, básicamente. No vais a hacer otra cosa. Podéis ver el estadio antiguo del Bayern, las zonas olímpicas y tal, si llueve. Y si no llueve, pues podéis ver la ciudad también. Bueno, aquí estamos en nuestra humilde morada, que nos ha conseguido Miguel. Ávaro está reforestando el planeta. Y está muy bien, esas dos jamas gordas, excepto esta mierda que nos han encajado aquí de la guerra. Miguel no se ha hecho precio, porque el hotel es suyo. Precio amigo. Es un trip y tiene una pegatina aquí muy chula, de Welcome to Moody's. Seguimos dando una vuelta después de hacer un descalzo en el hotel. Vamos a ver unas cosas que nos faltan por ver. Esta es la puerta de Sendingler o algo así, se pronuncia. ¿Qué es esto? No sé muy bien qué es exactamente. Otra de las puertas de acceso al centro, al casco viejo. Una puerta de acceso al casco viejo, como ha dicho Miguel, ahí estamos. Bueno, ya hemos llegado a la otra puerta y es aquí Sartor, que me parece muy feo. Y la otra tampoco es que me parece muy bonita. Sí, también, la verdad. Luego pues vamos a cenar al Harrock, porque creo que está todo cerrado. Hoy es fiesta y no hay nada abierto. Muchas más alternativas, no. No están abiertas ni las peluquerías caninas. Me he pedido la hamburguesa legendaria, yo no sé de esos quesos este de aquí. Pero la legendaria local, que lleva cosas raras. Me la he jugado. ¿Me la ha jugado o no me la he jugado? Me la he jugado, te la he jugado. Porque lo del queso con cerveza y el pan de pretzel, no sé. O sea, yo no lo veo muy claro. Y cuando haya dicho snitches, lo ha rematado. ¿Eso qué es? ¿El snitch dorado o qué? Da igual, no pasa nada. Si está mala, no la apago. La apagan estos dos y ya está. Bueno, hoy es nuestro último día por Múnich. Una de las cosas que vamos a hacer es ver el tour del Allianz Arena, del estadio del Bayern, que está aquí, está súper chulo por fuera. En teoría hoy abre, no ponía que cerrase. Está todo echapado. Si no, pues lo veremos por fuera. Y ya está, pero está bastante guay. No sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo bastante echapado. Ahora, para finalizar, vamos a un museo que nos quiere tragarlo porque quería ver cómo funcionan los aviones. Los avioncitos. El Deutches Museu, que por lo visto nos dijo el guía cuando estuvimos en desplajado, que él tardó en verlo dos semanas porque tiene un montón de temáticas y si lo quieres ver bien, pues tienes que dedicarle ese tiempo. Pero bueno, vamos a ver lo de la zona de los aviones, que es lo que le gusta a Álvaro. Y ya luego a Gomery, pa' casa. Gracias.